¡Otro, siete, tres, cinco, cuatro, tres, dos, cuatro! Tendencias by García Iturria Licenciada María de Jesús Martínez, del Centro de Hipnosis Educativa. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, licenciada Ernesto Chabana. El Centro de Hipnosis Educativa es pionero en la hipnosis en México desde 1986. Estamos registrados ante el INPI y la Secretaría de Salud. La experiencia da la excelencia. Es por esto que desde hace 28 años, ustedes me han permitido enseñarles cómo mejorar el funcionamiento de su mente para mejorar su rendimiento académico y su calidad de vida, su rendimiento laboral y autoestima, combatir el alcoholismo, celos, estrés, depresión, obesidad, tabaquismo y tartamudez, y algunos padecimientos psicosomáticos. El control de peso consiste en reeducar el pensamiento para reducir la ansiedad. Es como una banda gástrica mental y un bypass gástrico mental que modera su alimentación. Terapia para niños, jóvenes, adultos y en sí para toda la familia. Comuníquese al teléfono que aparece en pantalla y haga su cita. ¿Es correcto? Es correcto. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Gracias. Continuamos. Ya estamos en la gran final de Mitad y Mitad. Lecciones de amor. Estudio lleno. En un vivo. Sí. Emocionante. Mitad y Mitad. La gran final. Ella es Dianexi. Una mujer independiente. Comprometida con el amor de su vida. Viene desde Querétaro a conquistar al piloto escamilla. Dianexi. Ella es Isabel. Originalmente entró por Adrián Marcelo primero. Es actriz y cantante. Ella no viene por fama. Isabel. Isabel. ¿Quién se va a morir? 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 Hola, señor Chavana. Señor Chavana, tengo regalos. Silencio, por favor. Tranquilos, Pablo. No es para Dianexi, otro es para Isabel. Adelante. Me encantaría entregar con Isabel. Le he entregado estas flores. Estas flores no se comparan con tu belleza. Y esta noche también es increíble. Gracias. Y además... ¡Ese va a morir! ¡Ese va a morir! Y además también traigo esta cadena. Es su corazón, a lo mejor sí la quiere él. Esta cadena me la regaló mi padre. Porque... Esta es la cadena que me regaló mi padre. Bueno, esta cadena significa mucho para mí porque en un partido él no pudo asistir y él siempre me acompañaba a los partidos. Entonces, él me dijo que nunca... Yo me sentía solo, me sentía triste porque él no iba a estar. Yo sabía que no iba a estar. Entonces, me lo dio. Y no pudo asistir porque fue a trabajar, porque él era federal. Y... Fue a cubrir un compañero. Y entonces, lamentablemente, su patrulla se accidentó con un tráiler. Nos llamaron del hospital. La verdad, no sabíamos de su salud. Y... Pues lo último que yo tenía era esta cadena al lado de mi corazón. La verdad es que fueron horas de angustia. Y el campeonato que yo gané que le iba a regalar a mi papá se pasó a segundo término. Porque era como tener a mi padre en mis manos. Imagínate. Y... Saber que se recuperó. Y él me dijo, mi hijo, esta cadena significa que yo siempre voy a estar a tu lado. Y ahora que estás siempre a mi lado, yo te la doy aquí para que no te olvides de mí. Muy bonito. Muy bonito lo de la cadena, pero... Y de dulce se trata. Yo voy con el mejor y el más grande. Por supuesto que me refiero al grupo dulcero. ¡Gutierrez! Así es, señor Chavana. Recuerden que ya vienen las posadas. Los estamos esperando con los brazos abiertos porque van a encontrar todo lo que necesitan. Desde las botanas, los juguitos, refresquitos, adornos, manteles, desechables, globos, gran variedad de dulces y chocolates y hasta los bolos ya armados, así como estos. Y si quieres la piñata de tu personaje favorito, nosotros te la hacemos. Solo pídela con una semana de anticipación para que puedas armar tu fiesta temática. Te esperamos en cualquiera de nuestras 10 sucursales en Monterrey, Guadalupe, San Nicolás y Torreón. O también puedes marcar el 83-1703-03. Y recuerda que en las sucursales de Espinosa y Ruperto Martínez en el centro de Monterrey contamos con amplio estacionamiento para nuestros clientes ubicado en Espinosa entre Jiménez y Juan Méndez para que no batallen. Y también tenemos atención especial para nuestros amigos mayoristas en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Vamos a hacernos amigos de Pablito. En Twitter síguelo en arroba Pablito Dulcero G y dale like, me gusta a su página de Facebook Pablito Grupo Dulcero Gutiérrez. Recuerden, tenemos los bolos ya armados, las piñatas de estrellas para sus posadas y además una gran sorpresa para nuestros amigos de San Nicolás de los Garces de Nuevo León. Muy pronto. Espérenla. Tú como yo, como todos, ven con el mejor y el más grande. Grupo Dulcero. Gutiérrez. Todo un mundo de dulces. ¡Para ti! ¡Los esperamos! Bueno, seguimos con el piloto porque ahora le va a dar a Diannexi algo especial. Lo de la cadena estuvo muy interesante. El público se prendió y ahora vamos a ver qué le regala Diannexi. ¿Qué tienes para ella? Bueno, Diannexi, para ti tengo algo también muy especial. Yo sé que últimamente no has estado cerca de mí. Sé que has estado lejos. y bueno, me gustaría darte estos ángeles. Estos ángeles que me dio mi abuela. Más fuerte, más fuerte. Porque en una ocasión que yo estaba jugando fútbol americano, se cayó mi casco y lamentablemente recibí un golpe donde caí inconsciente. y pues la verdad es que voy a dar la verdad, digo, al hospital. Y cuando abrí los ojos, estaba mi abuela rezando con estos tres ángeles. El ángel viajero, el ángel Miguel y la cruz. Y la verdad es que ella me decía que era un milagro porque cuando ella era pequeña, su mamá, que es mi abuela, se los dio cuando ella estaba delirando con una fiebre impresionante. Más fuerte. Y pues, es algo que siempre traigo conmigo en mi bolsa. Es algo que es muy personal. Cada que meto la mano en mi pantalón, recuerdo cuando mi abuela me dijo esas palabras. Yo siempre te voy a estar cuidando y guiando como un ángel. Gracias, Daniel. Esta es la final, señoras y señores. Así se vive la gran final. El público está con todo porque se ve que están apoyando a Dianexi. Isabel. Bueno, la decisión del público. ¿Puedo decidir? Adelante, señor. Ya, ya, ya. A ver, vámonos. Yo creo que es el momento. Está muy nerviosa Isabel con la caenona. Venga, piloto, venga, piloto. ¿Cuál? Es tu momento. Silencio, silencio. A ver. Venga, piloto. Piloto, ¿qué va a decirnos? Este es el momento de presentar a Brenda Zambrano que viene por el ingeniero Mayagoytia. Ella es Brenda Zambrano. Modeló para una revista de hombres. Es originaria de Tamaulipas. Ha regresado dos veces al programa. Brenda Zambrano. Miren sus fans, Brenda. Muy bonita pareja, chavala. Hacen muy bonita pareja. Muy bonita pareja. Yo creo que ellos podrían llegar al altar. Visualmente nada más. Dice Silvia Landeros que visualmente nada más. ¿Por qué, Silvia? Porque definitivamente para mí no es el estilo que busca Kike. Bueno, no nada más. Para mí. No nada más. Estamos de acuerdo con la personalidad de ella en sí. Así es. No me gusta. ¡Súbanse ustedes a hablar aquí! Ah, el público quiere a Brenda. Pero bueno, no nada más viene Brenda. Ah, el público está dividido. Está dividido. El público sí está muy dividido. Ella está aquí por algo. No por nada está hasta la final y hemos vivido momentos muy bonitos y bellos, pero también hay alguien más. Milena Escobedo. Ella es Milena, modelo de talla internacional. Es muy apegada a su familia. Su película favorita es Winnie Pooh. Milena. ¡Ibirds! 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 Tranquilos, tranquilos, pueblo Por favor, ella lamentablemente sufrió un accidente Junto con su hermano el fin de semana Y por eso trae una bota Y trae las rodillas golpeadas Pero no le importó, ella como quiera está aquí Y eso para mí significa mucho Este... Me gustaría si me permiten empezar con regalos Claro, tu momento Me gustaría empezar con, ¿me puedes ayudar por favor? Con todo gusto, señor Con Brenda Son detalles No son cosas muy costosas Pero son cosas que tengo mucho y atesoro desde hace mucho tiempo Porque tienen gran valor para mí Este Que al parecer se lo rompieron metiéndolo en la cajita Tenía una basecita Es una concha Y es un caracol Mira Cuando yo estaba pequeño Mis papás se divorciaron cuando tenía un año Mi papá falleció cuando yo tenía ocho años Nací en Tampico Pero yo estuve aquí de uno a ocho años en Monterrey Esto no mucha gente lo sabe Y este... Recuerdo mis primeras vacaciones en Tampico Que fueron con... Con este... Fueron con mi papá Y estuvimos recogiendo conchitas En las que yo recogí estos caracoles y estas conchitas Y él me llevó con alguien para que las... Las arreglara, las barnizara y las pusiera así Y desde ese momento Él nunca estuvo conmigo Pues... Viviendo Todos los días Sin embargo En cada vez que me cambiaba de casa Porque hemos tenido una vida difícil Pues me recordaba que había alguien que me quería Y te lo quería dar a ti Porque yo sé que tú también has sufrido momentos difíciles Que no has tenido a lo mejor A ciertas personas de tu familia O sea, para ayudarte, formarte, impulsarte Y quiero que cada vez que las vidas Que las pongas en tu casa Que recuerdes que no importa que no estén ahí Siempre van a estar para apoyarte de corazón Y gente que te quiere mucho Hay lágrimas En Brenda Zambrano Las palabras que ha dado el ingeniero Mayagoytia Han llegado a lo más profundo de su corazón Han movido vibras No nada más en el corazón de Brenda Hay mucha gente que está siguiendo la gran final Un pequeño caracol Es que no es en sí el caracol No, yo sé Es todo lo que está La baba Es el significado Es lo que representa para mí Claro Significado Fue algo difícil La baba del caracol es importante también Bueno Por eso las lágrimas Tengo también un presente para Milena Aquí está Pero antes Llega a Monterrey Cartridge World Sí La firma número uno En remanufactura de cartuchos de tinta y tóner A nivel mundial Cartridge World Presente alrededor del mundo En 61 países Con más de 1700 tiendas Cartridge World Llegó hace 10 años a México Hoy se ubica en Monterrey En avenida Gonzalito 105 Imprimir ya no es caro Cartridge World Brinda las soluciones de ahorro, calidad y garantía a tus impresiones No lo pienses más Deja todo en manos expertas En Cartridge World Contamos con cartuchos remanufacturados Cartuchos originales Cartuchos compatibles Venta y mantenimiento de impresoras y computadoras Materiales de oficina Y accesorios computacionales El ahorro que esperabas para tus impresiones Lo encuentras en Cartridge World Calidad y servicios a un precio irresistible Recuerda El líder mundial en remanufactura de cartuchos Ya está en Monterrey Servicio a domicilio sin costo Solo llámanos Al 8123 20 01 Cartridge World El regalo Antes de continuar con el regalo que tengo preparado para Milena Tengo algo importante que decir Hay unas llaves Estas llaves Ah, baraja Quiero que lo observen bien Son muy importantes Muy, muy importantes Vean las llaves por favor bien Son de un carro Son de un carro efectivamente Ah Hasta la ganadora se lleva carro y todas las cosas Es un Mazda Es un Mazda Es cierto ¿Y ese carro qué onda o qué? Pues es muy importante que vean estas llaves porque son las llaves del carro De este carro Es un Mazda Sí Ahí está Y estas llaves Me las encontré en el camerino Son de la tía Sonia Laura Ah, hombre, ya pensábamos que ibas a regalar un carro Ay, qué considerado Tía Ya se andaban yendo por la feria las dos chavas De lo que me salvaste le he sacado unas copias Ya, ya, tía Gracias Ya guárdelas bien, por favor Y ya no las vuelvo a perder Ya me vio Para que nadie se emocione Ya tiene llantas nuevas, ¿verdad? No se le ponchen las llantas Bueno, si me permiten Ya se veía Ya se veía Milena No, ya Las dos haciendo lejitos Haciendo lejitos a las llaves Las dos así se andaban yendo ya Ya ni me volteaban a ver No, ya, hombre Oigan, le encargo una tarjeta de su show, por favor Para la fuerza Me las guarda Gina Las trae Hay algo importante que decirte a ti, Milena Este objeto también es muy sencillo Pero también representa algo importante Porque es una persona que ya no está entre nosotros Pero que significó mucho en mi vida Durante mi crecimiento Hubo un tiempo que Hubo un tiempo que estuve Viviendo con unos primos Por una situación familiar difícil Este, no teníamos dinero Y mis hijos me apoyaron Y este Bueno En unas vacaciones que salimos Yo no tenía dinero Y estaba chico Mi primo era mayor que yo Y este Él me compró esta pulserita Y yo me acuerdo que Pues para mí era ¿La pulsera? Salgo a lo mejor un poquito sencillo Pero esta pulsera Lo que representa Eran momentos difíciles para mí A mí no me iba nada bien Ni a mi familia Este No tiemble No tiemble, ingeniero No puedo No puedo Es que la verdad Hay demasiada, no sé si presión Para nuestros protagonistas El público Saber que es su futuro Del que se está tratando En vivo Es momento de marcar una pequeña pausa Regresamos de inmediato A mitad y mitad Lecciones de amor Así se vive la final En vivo 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 Gracias por ver el video.